Y hola que tal amigos youtuberos, aquí suaminanectos de continuando con el gameplay de Shadow Fight 2 Bueno, nos habíamos quedado en que, pues, estamos ya justo para enfrentar a la viuda Pero, lo que, como les dije, quiero terminar lo que es el torneo y el reto Y, bueno, en el torneo faltan solo 3 peleas, que está imposible Al menos que mejore, claro, la armadura y todo lo demás, que falta eso Y en el reto faltan 3, 6, 7, 7 peleas Y justo en esta ha bajado el nivel, porque pedía equipamiento de nivel 29 Del cual nos faltaba lo que era el lanzable, ¿no? Compré el Chakram, que era de nivel 30, entonces con eso ya de sobra Y vámonos entonces a esta pelea, ya que está fácil Vamos a ver cómo nos va Sombra contra el pinche viejo hijo de su pinche ma, que siempre me va ganando Pero vamos a ganarle ahora sí, eso creo Y pues ya Y le sacó la mierda, ¡au! ¡No! ¡Au! ¡Eso es! ¡En el aire! ¡Bien! Como debe ser, como debe ser ¡Au! ¡No! Un chidorazo Ahí, ya está Con chidorazo y con golpe, listo Bueno, estaba fácil Me quitaba, obviamente, harta vida Por la armadura, creo Pero, ya, ya está Y esto es de los raids, que no me importa ¿Y qué dice? Alcance el estilo crazy Que es por gusto, pues porque si lo matas al enemigo Antes de eso, ya, ganaste igual Sombra contra el Oro War El Oro War Viene el Oro War A morir Eso le hace un round todavía Eso es Eso es Eso es Viene ahí Perfecto Ya lo maté Ni siquiera pude llegar al nivel crazy Pero ya, listo Ganadaso Vamos al siguiente Que se debe estar ahí Descabellado Nivel de armadura 30 Y... No tengo eso A ver, vamos a ver si tengo dinero La armadura de esta no es Pide 3.420.000 alas Y el... Bueno, el casco es otra cosa, ¿no? Pero... No mames Que abusillo, señor ¿Qué está pasando, señor García? Cuesta demasiado, ¿vale? Las armaduras Pero bueno Vámonos a... Al torneo A probar suerte en imposible Y si no, pues obviamente me tengo que poner a hacer Lo que sería El modo supervivencia, ¿no? Para sacar dinero Es la única manera Y pues ya Y no Y no El loro war nos socó de nuevo Ah, está fácil Me quito harto Y no Toma el loro war Toma Uy, que se salvó Toma, chidorazo Alas Ya le iba a meter el chidorazo Ay, sí, el chidor y... Ay, ya produce Me agarró el rodillazo limpio Para tal Va de nuevo Va de nuevo Venga la evolución, no ram Toma 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 Chidor Ay, ya se salgo Y me lanzó la huevada Y... Au, au Me jodé Jejeje Bueno, está fácil, está fácil No... Yo me he dejado pegar Muy obvio He estado para golpear ahí Así que vamos de nuevo No... No pasa nada Tranquilo Y afuera crash of altitude No? Ah, ahí sí Te mueres en el puente Te mueres en el puente Te mueres en... Te mueres en... ¿Qué más? No sé Todas las comenzamos a morir Pero bueno Ay Dios No, que hijo de prueba De un golpe en la parte de abajo Y con agarre más Qué abusivo Vamos ya pues Déjate quererlo Uar Te llamó a tu papá Llegó a jugar Y te saca la mujer Vamos ahí Toma ¡Chidori! Eh, au El Chidori quita igual de lo que le lance él Uy Toma ahí Eso es Vamos a ver el siguiente Toma No pensé que le iba a dar Eso es Viene ahí ¡Chidori! ¡Chidori! Toma Chidori Au No Jodazo en toda la cara creo No seas malo Joder Ahí me ganó de suerte Ah Ahí me agarró De bien suerte No, vamos de nuevo Vamos de nuevo Capaz con esto podemos mejor sacar más dinero Y de una vez también compramos la armadura Sé que demora un tiempito Pero ya puede Hasta la próxima será No Ay shit Ay no jodas Me dio con dos golpes directos ¿Qué está pasando señor García? Doctor García No Era doctor Ingeniero ¿Qué? No le di Ay Tira Nooo Ajá Vamos ahí Vamos ahí Oye Oye Como no se Muérete Puta Qué suerte que no le toca el arma Mira a ver Mira no Con un pelito de vida Nooo Qué puta suerte que tiene la máquina A veces Ah Le ha rozado el arma totalmente Y bueno obviamente si le caía el segundo golpe Le caía ¿no? Pero ya me ayudó esa cosa Ve Qué imbécil No hay uno Ni uno Ni uno Ni uno Ni uno Ni uno ¿Qué pasó? No le doy ¡Ah! ¡Ah! Madre Después ¿Qué me pasa? Sí No ¡Ah! ¡El mechizo! Igual Yo creo que sus golpes quitan un huevo así que deben tener mucho cuidado No, no Chidori, ah no Chakra, la madre Bien ahí Le cayó al menos Le cayó, le cayó Round 3 Ahora si ya te gano, ahora si te gano Por favor Ay no me jod Pero si me agaché bien Que suerte que tiene Que me dio en toda la cabeza El puto Chidori Y así estamos Como siempre Vamos, ahora si Concentración, ya no voy a estar hablando El gran padre No mames Puta madre Con el agarre Ay, tiene ni idea Toma ahí Joder Matraca No Ay no Que No joda Toda esa vida me va a quitar Que mentira Logro desbloqueado Matraca Todavía me salió un loro Mira A los años Que raro Pensé que ya había sacado todos los loros O al menos la mayoría No, yo pensé que ya lo había sacado Bueno, eso Va de nuevo No le di Un poco me dio Pero Ay dios No No le hago nada pues Sin el arma Ay Qué mierda Eso es Chidori Vamos Puta madre En serio Ojo Ya está Sí Sí No sé por qué Siento también medio lag lo que está grabando O sea, el juego me está yendo un poquito lag No normalmente como siempre va Eso es Chidori Toma ahí Ya, se muere Se muere Muerto Por fin Y con perfecta vida Pero bueno Dios Va de nuevo Con todos los demás Bien, ah, bien Bien, bien Muy bien Siguiente Obviamente este va a estar más imposible que el anterior Pero vamos a ver Vamos a ver Ah, asombro contra sable Dientes de sable Este Chidiento Ah, no va Con cuernitos Bien cachudo yo No le quito mucho Y seguramente me mata de un golpe Es lo más seguro Vamos ahí Eso Eso De cerca El dorroso Chidori Puta madre Uoh Ay, ay, ay Mira con un par de patadas Ya me quito la mitad de la vida Shock Ok No Chidori 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 Bien Estuvo Este, muy No, no O sea, muy cerca Muy cerca Mucha suerte Eso ¿Cómo me Va a quitar tanto Si está en defensa Pufa madre Que abusivo Y eso que a mi golpe Creo que le llegó a tocar Ah No No Bueno Ah, madre Me cago Obviamente Iba a estar más difícil Porque quita mucho más Pero No está tan difícil El hecho es que No me pegue Y eso es lo fregado Y a pesar de eso De que cuando estoy en defensa Me quita mucho Entonces Hay que buscarle Sus puntos débiles A estos juegos Antes de que te los agarren A ti Puta madre Directo en el golpe Hay golpes Que son rápidos A pesar de tener Un arma pesada En toda la cabeza Está mal En serio Pero si estoy en defensa ¿Cómo le va a matar De una? ¿Qué porquería? Va de nuevo Por quincea vez No sé Vintea vez Normalmente Por si en la tercera ¿A la tercera lo vencida? ¿Será? Sería bueno A ver Cuidada madre Lo malo es que No se dejan querer Toma 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 Chidori Chidori Puta madre Chidori No Chidori Chidori de shit No Le di Y me va a matar Me va a matar Rondos Suerte Ahí me salvé Toma Toma Pueda Puta Me chidori De mierda Que no Ah Todavía me esquiva El puto Sin nada Joder No No Ya me mató Agarrándome Obviamente Me va a matar Ah Claro Necesito el armadura Y tal La cosa Pero bueno Vamos a ver Cuanto dinero Tengo Dos millones Son tres millones Cuatrocientos mil Para el armadura Cuatrocientos mil Y pico Todavía Tengo que ganarle Si le gano No está Ya no necesito jugar Obviamente El modo Supervivencia Pero si no Pues ya Ni modo Le jugaré Ahí Sacaré plata Y ya Pero intentemos Intentemos ganarle Yo sé que se puede Vamos Eso ¿Qué es eso? ¿Cómo va a ir? Joder No Se demora mucho A veces En hacer el golpe Lo que se cubre Y no le he visto Nada Puta Mar De una Me sacó La jel Vamos Si se puede La cuestión Es que No se cubra Y Que le sacamos Una bomba Pinche sable Ya pues Déjate que Sable No sé Como le di Ahí atrás Pero le di Como ahí ¿Qué es lo que se me ha hecho? ¿Qué es lo que se me ha hecho? ¿Cómo tengo defensa? No Ya me mató Con eso Pues Se está parándose Maldita sea Ya Ya no diré nada Ya Ya no diré Ya no diré Nada 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 Va de nuevo Sable Hijo de fruta Hijo de fruta Wumpa Carácter Con ese golpe Puto Todo ahí abajo De una Me mata Y me cago Con eso O sea que Hay momentos Donde Mi arma Tiene efecto Y le quita más Hay momentos Donde Que no le hago Nada Puta Con roce Sigamos intentando Hasta que salga Yo lo voy a hacer Porque Porque sí Porque sí Si sí Si tuviera la armadura Ya hubiéramos estado Ahí pasando Lo que era Del otro Modo ¿No? Pues bueno Puta Más En serio Ya me está llegando Ese golpe de mierda Que golpea Por arriba Dejale protegerte Puto Estás crítico Y eso es lo que quita En crítico Cuando lo lanzas Al suelo Qué desgracia No llega El puto golpe Fui lanzar más La cadena Pero no El puto lanza Siempre la misma cantidad Bueno Obviamente Eso me lo voy a dejar Si fuera algo controlable Si fuera algo controlable Ya que Mi mala suerte Estoy con lo mismo El crash No 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 Joder Media vida Por cada Golpe No 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 Sual Hasta que lance La huevada Que tiene En la cintura Un año Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí mejor Porque sinceramente necesito sacar dinero Y a la armadura, porque si no, no voy a poder avanzar Es muy difícil por el hecho de que te quiten Harta vida, yo sé que he pasado De esta manera a otros niveles, ¿no? Pero No sé, en esta ocasión necesito creo También sacar la armadura y pues ya Así que nada, espero que les haya gustado esta parte De Shop by Doh, recuerden si desean más Denle like, comenten, compartan el video, suscríbanse Y nos vemos en el próximo video amigos Chao, chao